A final de cuentas, yo veo el último comunicado de parte del papá y el papá como que ya bajó un cambio, ¿no? Porque hace una hora como que había dicho, ¡No! Partido es a las 7, es a las 7, es a las 7, aquí sí va a haber luz. Y hace un rato, dice el comunicado oficial, ya sumándose a lo que ha dicho Liga Pro. Y esto para dejar algo claro, Liga Pro, en este mismo programa, ¿Lo dijiste ayer o antes de ayer? ¿Ayer? Ayer lo dijimos. Liga Pro había tenido contacto directamente con el gobierno nacional. Liga Pro, básicamente, y a mí me pareció correcto, poniéndose a las órdenes del gobierno. Muy bien. Es decir, gobierno, si usted cree que yo debo cambiar mis horarios, adelantar todos los horarios... Cambiamos. Usted manda. Nosotros aplicamos lo que usted dice. A final de cuentas, no sucedió aquello, el gobierno nacional obviamente está atendiendo mil asuntos a esta hora, pero decidieron hacer esto de aquí y este cambio. Pero bueno, ya el AUCAS terminó accediendo y entrando en razón. Sí, a ver, es que hay dos puntos, José. El tema del público, del aficionado, porque ellos tienen ya su horario planificado para llegar a las 19 horas, como estaba previsto en un inicio que se fue en el horario, también adquirieron sus entradas. Hay algunos que siguen trabajando con normalidad, entonces se les hace más factible llegar a las 19 horas. Pero también, dejando fuera el tema de la crisis eléctrica, el tema de la lluvia acá en la capital de la República no ha parado. Entonces, esto también le puede beneficiar a la sociedad deportiva, que se juegue más temprano a comparación de las 19 horas, porque la lluvia tiene más intensidad en horas de la noche acá en la capital de la República. Es más, hoy amaneció lloviendo, el día está bastante nublado y no me quiero imaginar lo que será durante el día, porque esto parece que no va a parar.